qué tal estimados sean bienvenidos a este nuevo vídeo y si después de un tiempo considerable estoy grabando un nuevo vídeo grabando mi voz bueno eso se ve principalmente a que quería delegar el canal sin embargo para no ir perdiendo la costumbre decidí hacer un vídeo nuevamente con mi voz el día de hoy voy a hablar sobre Jacqueline Salazar que para muchos y es un personaje muy conocido acá en el Perú y para aquellas personas que no la conocen esta sería una empresaria que hace unos días fue secuestrada en el país el día de hoy fue gracias a dios liberada y gracias a la policía nacional del Perú este tipo de noticias no se darían si es que no hubiera tanta delincuencia en el país y es que en verdad la delincuencia ha avanzado demasiado se está descontrolando totalmente o sea uno ya no puede salir adelante no puede tener un negocio porque simplemente ya te amenazan esos sinvergüenzas que la palabra más correcta porque no hacen absolutamente nada productivo por la vida simplemente están en busca de personas que tengan recursos para posteriormente secuestrarlos y ganar dinero y es que eso desalienta a muchos empresarios a invertir en el país bueno pero esto ya lo sabe como les viene planteando el día de hoy quería hablar sobre Jacqueline Salazar que para aquellas personas que no están tan familiarizadas sobre el tema esta sería una empresaria de 32 años que fue secuestrada en los olivos y es que tras 11 días de haber sido secuestrada por fin fue liberada y esto gracias a la policía nacional del Perú fue rescatada en una zona alejada de Carabello dicho sea de paso por ahí vivía anteriormente tras un amplio despliegue realizado este viernes 24 de mayo la policía detuvo a cinco personas y logró reunir a la mujer con su familia tal como se ve en las imágenes un fuerte contingente rodeó el inmueble de dos pisos ubicado a varios kilómetros donde fue interceptada abran la puerta esto era los comentarios que decían los policías y se les escuchaba decir en el vídeo que les voy a mostrar en un momento bien me vení ya está ya está estos cluster Queda ya que estás, queشhan, tranquila! Sácala, sácala! Ya está, ya está, sube, sube Ya ni siquiera ciência quita en casa Tranquila, tranquilo ya al percatarse de la presencia policial uno de los secuestradores salta e intenta escapar sin embargo los efectivos impidieron con una rápida acción por otro lado el personal llega hacia la mujer y conduce hacia la salida del lugar que presuntamente habría sido desde el secuestro le dicen que se tranquilice obviamente y se le escucha decir a uno de los agentes ante el fuerte llanto de Jacqueline que incluso salió con las manos amarradas y una cinta aislante con la que los secuestradores la mantenían en silencio ella como es natural dada a los acontecimientos se encontraba eufórica entre lágrimas e indicó que si bien en las noticias e incluso su persona dijo que no interveniera para así no poner en más riesgo su vida y su integridad los policías lo ayudaron y por ello ella los considera como un ángeles está agradecida por todo el apoyo y no tiene palabras para agradecer a la policía eso fue lo que señaló y es que como para llegar a una conclusión de todos estos acontecimientos podemos decir que la delincuencia en el perú es un problema multifacético que refleja diversas formas de crisis sociales económicas políticas que afectan en todo el país en los últimos años muchos hemos sido testigos como ha habido un notable aumento de los índices de criminalidad con delitos que van desde el hurto y el robo y hasta crímenes más graves como el narcotráfico y sicariato todo este panorama de inseguridad genera en la población un clima de temor y desconfianza en la sociedad peruana afectando tanto la calidad de vida de los ciudadanos como el desarrollo económico del país en el caso de Jacqueline Salazar es un reflejo perturbador de esta realidad Jacqueline una mujer empresaria luchadora fue una víctima de ese sistema de electivo que acontece en nuestro país ha sido testigo de la insuficiencia de las medidas de seguridad y las respuestas por parte del estado para proteger a la población si bien es cierto cumplieron con su labor sin embargo se debe de preer esos acontecimientos yo sé que es casi imposible pero la delincuencia se les está escapando de las manos a las autoridades y sin ir más lejos dentro de los mismos entornos estatales también hay mucha corrupción al hablar sobre la situación de inseguridad en el perú también exige un reflejo de profunda acción decidida debemos reflexionar sobre estos acontecimientos es esencial que las mismas autoridades simplemente en estrategias integrales que aporten no sólo a la represión del delito sino también a las causas estructurales que estas propician tenemos casos de la desigualdad la falta de oportunidades laborales educativas y la corrupción asimismo es crucial fomentar una cultura de paz y respeto fortalecer el tejido social para que la comunidad pueda unirse a la prevención y el enfrentamiento de la delincuencia si este vídeo te resultó informativo si te pareció de utilidad por favor te invitaría a que me regales un pulgar arriba ya que de esa manera me estarías apoyando y también a mi equipo desde mano muchísimas gracias por haber visto este vídeo no te olvides suscribirte a este canal acá hablamos sobre noticias emprendimientos economías a nivel nacional e internacional conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad